Quiero Vivanco es un volante ofensivo formado en el Ester Grande de Ventín, jugó en el Huachipato de Chile, la Universidad San Martín de Porres y hoy es el fichaje sorpresa de Alianza Lima a pedido expreso de Carlos Bustos. Como mediocampista tiene muy buena técnica y un pase largo más que destacado y acertado, además de tener un preciso pase entre líneas de la mano del DT íntimo, podría pulir su faceta defensiva y entender aún más el retroceder junto al equipo en bloques ordenados para no estar descompensado en las últimas líneas, debido a que en la actualidad los jugadores de su posición deben tener mayor recorrido en el campo de juego y con mucho sacrificio para recuperar el balón lo más rápido posible. Se conoce que el comando técnico pidió expresamente a un jugador de las características de Vivanco, encarador, hábil con el balón y trascendente en área rival. Por ello cuando le alcanzaron la opción del fichaje, el profe Bustos dio el ok definitivo para que esa parte del plantel aliancista 2022 con miras a campeonar nuevamente en la Liga 1 y destacar en la Copa Libertadores de América. En un principio se especulaba que iba a ser prestado en la siguiente temporada para que pueda foguearse aún más, antes de ser parte de Alianza Lima, pero en las últimas horas se confirmó que sí será parte del plantel 2022 y es que la directiva blanquiazul no solo piensa en la próxima temporada, sino también en el futuro de sus jugadores con miras a que logren un importante crecimiento. Antes de continuar te invito a ver el video de Raciel García que utilizó a Alianza Lima para subir su cotización en el extranjero y firmó por Deportes Tolima. De acuerdo a la información que se maneja en los medios nacionales, Piero Vivanco sería el fichaje reciente que tendrían todas las papeletas para formar parte del equipo blanquiazul que encarará la Liga 1, Copa Bicentenario y la Libertadores de América. Como se mencionaba en un inicio se habría pensado prestarlo a otro equipo, pero cuenta con la ventaja de la nacionalidad peruana y sus cortos 21 años le darán esa frescura que pide Carlos Bustos en su equipo de cara a otorgarle una rotación interesante para afrontar todos los torneos de la mejor manera posible. Un dato curioso es que dos de los últimos fichajes tienen el mismo agente. Según el portal especializado Transfer Market, el valor monetario de Piero Vivanco es de 225 mil euros y el pase de Franco Sanelato es de 300 mil. A raíz de esta situación y de estos jales surgió una consulta entre los hinchas victorianos en las redes sociales. ¿Por qué Alianza ficha jugadores de la Universidad San Martín? Entiendo además que el Club Santo fue uno de los que descendió a la Liga 2 en el 2021. No es un secreto que existe un déficit en el fútbol peruano respecto a la formación de jóvenes promesas. No obstante, también hay clubes que vienen mejorando considerablemente en ese aspecto basados en buenos proyectos y profesionistas. La Universidad San Martín de Porres y Sporting Cristal son los que promueven más futbolistas en los últimos años, los cuales en muchos casos terminan en la máxima categoría en el exterior. Aunque Vivanco y Sanelato no son los únicos que provienen de Santa Anita, Jairo Concha, que fue fundamental en el medio campo de Carlos Bustos para la obtención del título nacional, firmó en el 2020. Por otro lado, están los nombres de Edu Oliva, Sebastián González Sela y Óscar Pinto. Hasta el técnico argentino llegó el campeonato local para dirigir a los Santos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Piero Vivanco la rompa en la temporada 2022 con la camiseta aliancista? Si quieres conocer quiénes le tienen más fe a la bicolor antes que a su propia selección rumba a Qatar 2022, te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.